Vamos a bailar lo que se llaman las guitarras de Dios, sí señor, la música con ritmo y sabor Vamos a empezar a bailar ¡Echale! ¡Sal! 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 ¡Luces ingenieros! ¡Oye! Vamos quitando las mesas Vamos a quitar las mesas ¡Venga! Iniciamos de esa forma ¡Sal! 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 ¡Guitarras! ¡Sabor! ¡Ajá! Se llaman las guitarras de Dios La música ¡Con qué? ¡Chiquichan! ¡Sal! ¡Venga! ¡Venga! En ese abrazo dice ¡Venga! 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 Un saludo a la banda, buenas noches. Así la baila la gente, es de noche en la cámara. ¡Familia Cervantes! 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 Súbele que arrastra esa madre Ya empezó la primera grabación esta noche Solito Macumba, buenas noches El verbo que le gusta a mi canal Chiselle Pásensela bien Échale para el ingeniero de iluminación Mi carnal el delfino No durmió desde anoche Solo por estar pensando ¿Cómo dice? Este es el ritmo que distingue a los incorregibles Chiquichán Sabroso, sabroso Sabroso Goza la baile la leche Hoy para saludar a la gente de Mexicali La gente del Distrito Federal Eso se baila brincando y jalando Como todos El chiste es que qué es En la baile ¡Báilale! ¡Ah, pero qué sabores! Quítale el mago Quítale el mago ¡Qué raspe! ¡Eso! ¡Qué raspe! Son los botecitos de pozole ¡Ándale, pánale, 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 pánale Sí, qué raspe! Buenas noches, bienvenidos Son las guitarras de Dios El Grupo Los Sumedores El señor Jorge Tos Incorregibles del sabor Y dice Mix Ezequiel y Porfirio Sonido Macumba